El Servicio Departamental de Salud reportó que 11 niños de 5 a 13 años de edad dieron positivo al COVID-19 en el departamento. Con este informe suman a 20 los niños que se detectaron en lo que va de esta semana, pues el lunes se informó de 9 casos. 11 niños captados el día de ayer, 3 menores de 5 años y 8 entre 6 a 13 años. El índice de positividad del día de ayer es el 8.8%, 9% en realidad. También se han notificado cuatro decesos, lamentablemente dos del sexo femenino y dos del sexo masculino. Recordemos que en el pico de la tercera ola se reportaron hasta 54 casos en un solo día. Piden mantener las medidas de bioseguridad contra la pandemia y aconsejan que los niños usen el barbijo correspondiente. Y tenemos 171 recuperados hasta el momento. El día de ayer se han notificado en 15 municipios los recuperados. 42 municipios todavía presentan casos activos de COVID-19 de 48 que tenemos en el departamento. Esos son los datos para el día de ayer. 2 minutos. 2 minutos. Gracias por ver el video.